ya sabes de qué se trata este vídeo verdad que sí el origen del Swanson bueno aquí vamos a estar conversando la explicación científica del famoso eso se le conoce como el efecto Doppler en física o también en inglés como el Doppler effect qué es lo que sucede allí aquí estamos trabajando con lo que es el sonido te explico algo con respecto al sonido el sonido es una onda longitudinal que se propaga por algún medio en específico se puede propagar en un gas por ejemplo en el aire se puede propagar en líquido o se puede propagar en algo sólido y dependiendo del material la propagación va a ser muchísimo más larga de hecho por eso se dice que las ballenas pueden comunicarse a largas distancias porque al final como el sonido se está propagando en el agua llega mucho más lejos que que se pueda decir en el aire por ejemplo ahora bien lo que es el sonido va alterando las moléculas de las partículas de ya sean gas en lo que es el estado de la materia sólido gaseoso o líquido se van alterando y eso va generando el sonido para nosotros en nuestro cuerpo humano nuestros oídos en lo que es la cavidad principal donde viene la membrana donde está el tímpano esa membrana recibe la vibración de lo que es la presión cuando hay algo que emite un sonido ahora ya a partir de allí esa vibración se van generando pulsos eléctricos y el cerebro lo va procesando y tenemos lo que es el sonido al final pero qué sucede cuando yo estoy aquí estático y empiezo a aplaudir el sonido se propaga en todas las direcciones y observa cómo se ve directamente que es una onda que va alterando en 360 grados pero qué es lo que sucede cuando ya yo voy en movimiento por ejemplo una sirena en una ambulancia una corneta un parlante que vaya que vaya en movimiento allí nosotros cuando estamos viendo que viene con velocidad esa fuente del sonido la frecuencia va cambiando pero por qué porque es que resulta que cuando va en movimiento esto en física se le desea la explicación en movimiento relativo cuando va lo que es la onda frontal como va en movimiento la frecuencia es cada vez más pequeñita entonces allí el sonido es distinto a la parte trasera porque allí se expande un poco por eso él ese cambio del bueno es como una onomatopeya del sonido que realizan los automóviles de fórmula 1 al desplazar sol al desplazarse velozmente y esa onomatopeya que nos están explicando acá físicamente se le conoce entonces como el efecto doppler y allí entendemos directamente de qué se va tratando el famoso swan fanson si es verdad la vida la vida es un swan fanson y hay que disfrutarla al máximo te gustó este vídeo entendiste bueno lo más importante es que acá dejo un like lo compartas con tus conocidos con tus amigos dejes un comentario etiqueta a la persona que tú quieras que vea este vídeo y te invito a que visites nuestra página web epsilon academy.com donde tenemos cursos especializados de matemáticas y pronto muchas más áreas y en nuestro canal de youtube tenemos contenido distinto el que puedes ver acá para que tanto nos sigas tanto allá como acá y te guste todo el material que tenemos para ti a la mano chao chau